Música Asomando entre la niebla en el parque industrial Goyaín, en la localidad de Legutio, se encuentra el pabellón de nada menos que 7.000 metros cuadrados del Grupo Giraldo. Son unas instalaciones modernas diseñadas para, de acuerdo con las más estrictas normas europeas en materia sanitaria y dotadas de las infraestructuras más actuales, elaborar un producto revolucionario y exclusivo. Los orígenes de la empresa se remontan a los años 70, cuando desde la familia Giraldo se regentaba una tienda de ultramarinos en Gasteiz. La visión del negocio unida al espíritu emprendedor hizo que se apostara por la especialización en el bacalao, cambiando la forma de entender el bacalao desde el comienzo, la pesca artesanal y el salado. Adolfo Giraldo nos presenta la empresa y su historia. Giraldo es una empresa que tiene una superficie de 7.000 metros cuadrados, en la cual elaboramos el producto de máxima calidad. El bacalao gadus morúa, pescado siempre con ancelo, que lo traemos de Islandia y de las Islas Faroe. Aquí lo desalamos, lo cortamos, lo envasamos y lo sacamos al mercado. También tenemos una línea de platos cocinados. Es una empresa que viene manipulando aproximadamente cerca de un millón de kilos de bacalao y actualmente están 90 personas trabajando con nosotros. Giraldo empezó en la década de los 70. En la ita, que por aquel entonces era bastante inquieto, tenía un ultramarinos, en el cual siempre estaba obsesionado con la calidad de los productos que allí tenía. Una de las partes que teníamos en aquel ultramarino era un huequito con bacalao. Entonces, él lo que hizo es decir, bueno, pues quiero cambiar esta tienda, especializarla solo en bacalao, pero no con cualquier bacalao. En aquella época el bacalao era mucho más seco, era algo un poquito más correoso, por decirlo de alguna manera, y él trajo el bacalao de media curación, que es el que empezó a vender. El espíritu emprendedor y carácter innovador no marcaron solo el origen de Giraldo. Es la seña de identidad que ha estado presente a lo largo de décadas de andadura. Fruto de ello, Giraldo ha ido creciendo hasta crear tres líneas de negocio. Giraldo Áraba, tiendas y puntos de venta que, acondicionadas a las nuevas tendencias, recuerdan el origen del grupo. Desde el aula de cocina, espacio en el que el I más D más I está presente en todo momento, Adolfo nos presenta las líneas de negocio destacando la gama de productos cocinados y precocinados que ponen en el mercado. Fruto de la evolución de la demanda y de nuestro departamento I más D, nace Giraldo Cocinamos por Ti, que es, como su nombre indica, una línea de platos cocinados, siempre con la filosofía de Giraldo, a hacer la máxima calidad. Entonces, bueno, pues hacemos, por supuesto, platos en base a bacalao, que son nuestra estrella, pero luego muchos en base a pescado. Pues actualmente estamos vendiendo uno de los mercados más importantes, es Euskadi, por supuesto vendemos también a nivel del Estado, pero cada vez estamos haciendo más internacionalización de la empresa. Estamos vendiendo, estamos bien posicionados, muy bien posicionados en Italia, estamos vendiendo en Portugal, en Francia y, bueno, y en sitios tan dispares como Hong Kong o Dubai, que acabamos de volver ahora mismo de hacer una misión comercial ahí. La otra sección que tenemos en la empresa es Giraldo Araba. Esto se compone de las tiendas que tenemos aquí en Álava, en las cuales comercializamos nuestro producto, tanto el bacalao seco como desalado y también cocinado. Y luego, pues toda nuestra línea de platos cocinados. José González es responsable de Imas de Masí y la elaboración de los platos está dirigida por el prestigioso cocinero Antonia Rieta. En Giraldo Cocinamos por Ti se utiliza materia prima de calidad, artesana y, en la medida de lo posible, de proximidad. Giraldo da empleo a 90 personas, la mayor parte de las cuales trabajan en la sección de Bacalao Giraldo, línea en la que son punteros y referencia a nivel mundial. Los hermanos Adolfo y Hachi dirigen un grupo humano comprometido con el proyecto. La primera apuesta diferenciadora de Bacalao Giraldo es la materia prima. Siguiendo la línea marcada por su haitá, continúan trayendo el bacalao desde Islandia y las islas Farore. La pesca la realizan pequeños barcos que regresan cada día a puerto. Preferiblemente por calidad, optan por el bacalao pescado en invierno, cuando las aguas están más frías. Esta es la sala de corte. Previamente el bacalao ha sido recepcionado y estrictos controles de calidad hacen que sólo las mejores piezas se queden en Giraldo, en las salas de almacenamiento. Los controles de calidad afectan tanto por calidad como por seguridad a todos los procesos. Desde que el bacalao es capturado hasta que llega a la sala de corte y tras el proceso de salado, pasan cerca de seis meses. Toda la empresa, incluso los pasillos para evitar oscilaciones de temperatura en el producto, está a dos grados centígrados. Adolfo nos da unas claves para identificar el auténtico bacalao, haciendo hincapié en las marcas de los lomos. Tenemos aquí una pieza, tal y como nos llega, de Islandia de las Islas Faroe, la cual podemos ver que tiene el color natural del proceso de salazón y lo más destacable es que podemos ver el carnet de identidad del producto. Si vemos este tipo de piel con esta raya, sabemos que es un auténtico gadus morúa, que es el auténtico bacalao que se pesca en aquella zona. En esta sala lo que hacemos es interpretar cada uno de los filetes. Por decirlo de alguna manera, lo leemos. Lo vamos cortando y vamos buscando el mayor rendimiento acorde con las necesidades del cliente, de lo que nos vaya pidiendo. De la sala de corte, el bacalao pasa a la zona de desalado. Hay cinco salas gemelas a esta. Con el agua a un grado centígrado y que cambian cada 12 horas, el bacalao lo desalan en cinco o siete días dependiendo del tamaño de la pieza. Es un proceso sencillo, pero que marca la calidad final del producto. Con agua fría, el desalado es más lento, pero altera menos a la materia prima. Estamos en la sala de desalado, que es una de las partes esenciales de todo nuestro proceso. Es donde realmente hacemos ese cambio del producto salado al producto desalado. Tenemos cinco salas como esta y aquí lo que hacemos básicamente en estas grandes bañeras, desalamos el producto. A mí me gusta decir que este producto lo devolvemos un poquito al origen, porque lo volvemos a llevar a ese agua muy fría, muy limpia, lo dejamos tranquilito y está... En concreto, este corte con este grosor tan excepcional puede llegar a tener que estar entre cinco y siete días en agua. Le hacemos unos cambios cada 12 horas al producto y luego ya lo escurrimos y ya pasa al proceso de envasado. De la sala de escurrido, el bacalao pasa a la última fase del proceso, el envasado. Esta es la zona de mayor riesgo y donde los controles de seguridad se vuelven aún más estrictos. Es el momento de mayor riesgo, ya que se encuentran sin la munición de la sal. Estamos en la sala de envasado, en la cual, como su propio nombre indica, lo que hacemos es envasar el producto. Aquí tenemos una bandeja que ya está preparada, tiene aproximadamente un kilo y en la cual hay dos lomos especiales. Esto continúa por toda esta cadena y se va hacia las diferentes máquinas de envasado, en las cuales hacemos un proceso de cerrado con atmósfera protectora, que conlleva el gas carbónico, nitrógeno y oxígeno y un sellado perfecto de la bandeja. De aquí, el bacalao sale a destinos de todo el mundo, ya que el nombre Giraldo y su calidad no conocen fronteras. Desde la oficina de pedidos se organizan los paquetes que serán distribuidos. Bacalao Giraldo ha pasado en apenas tres décadas de ser un pequeño negocio familiar a ser un grupo empresarial con mayúsculas. Las razones son no perder de vista el origen, la ilusión y hacer de la innovación un referente de la empresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!